Los inversores de corto plazo muchas veces creen que tienen que estar delante del ordenador todos los días. Mentira, no tienen que estar delante del ordenador todos los días, no. Pero al menos una vez a la semana, echar un vistazo a los gráficos de las acciones a ver cómo están las cosas. Y hoy con el teléfono podemos descargar las aplicaciones de los brokers que trabajamos y mediante el teléfono echar un vistazo al gráfico de las acciones, acompañar nuestras operaciones. No tenemos que estar delante del ordenador todos los días. Sin mencionar que los inversores de corto plazo tienen la orden de stop loss. Si la acción empieza a desvalorizarse, si he comprado la acción empieza a desvalorizarse, ¿qué puedo hacer? Puedo poner la orden de stop loss y a medida que la acción baje a un determinado precio, voy a vender estas acciones, admitir que he perdido una cierta cantidad de dinero y seguir con mi vida delante. Esta orden se ejecuta automáticamente, no tengo que estar pendiente. Entonces hay que avaliar muy bien, por eso a mí me gusta invertir a corto plazo. ¿Por qué? Yo veo el movimiento que están haciendo las acciones de acuerdo con el análisis técnico, de acuerdo con la teoría digital, y invierto en dirección de la tendencia. Una acción que está se revalorizando es una acción que pienso en comprar. Una acción que está se desvalorizando es una acción que pienso en vender. ¿Pero yo tengo que salir comprando y vendiendo todas las acciones? No. Cuando yo veo en el gráfico una tendencia clara, una tendencia necesitar clara, hago mi gestión de riesgo y de acuerdo con mis estrategias yo compro esta acción. Y hago lo mismo con las acciones que están en tendencia bajista. Veo que es una tendencia bajista clara, entonces yo hago mi gestión de riesgo y hago las operaciones de venta. Y ya está. No sigo haciendo operaciones a lo loco sin saber por qué estoy comprando, por qué estoy vendiendo. Vamos a decir, ¿dónde voy a poner visto a plazo, mi gestión de riesgo? No. No hace falta querer hacer inversiones, operaciones en todas las acciones que cotizan en bolsa. No. Hacer operaciones que se adecuen a tu sistema de trading. A la manera como tú inviertes. De acuerdo también con tu tamaño de capital. Entonces todo eso. Hay que pensar en todo eso antes de simplemente salir comprando y vendiendo acciones.